llega el día invernal y es el tiempo de la nieve y los regalos hay muchísimas actividades por hacer en este evento tenemos el puzzle de salto en el país de las maravillas serás capaz de completarlo hasta el final con la pelea de bolas de nieve podremos pasar un buen rato y cuando estemos un poco desesperados podemos convertirnos en una gran bola y aplastar a todo el mundo qué tal lleváis vuestro sentido musical en el coro de campanas podréis demostrar vuestras dotes artísticas tocando un montón de canciones y en cada ronda nos darán karma y regalos en juguete calipsis tendremos que resistir varias oleadas de juguetes furiosos que intentarán llegar hasta el centro allí habrá unos doja que tendremos que proteger y al acabar cada ronda tendremos un montón de regalos no os olvidéis hablar con tics todos los días ya que nos va a dar un regalo especial que contendrá un montón de bebidas podremos conseguir regalos extra todos los días de los dos árboles festivos que tenemos en linde de la divinidad no os olvidéis de cogerlos para poder conseguir vuestro regalo y también tenemos un npc que nos vende por karma regalos del día invernal podemos comprar 100 todos los días si completamos el infinitarium de tics cada día podremos conseguir 50 regalos del día invernal la primera vez que lo hagamos y la segunda conseguiremos 25 y así hasta que la cantidad sea la mínima así que ya sabéis cómo conseguir un montón de regalos en este evento con los tickets de miniatura de recogida del león negro podremos conseguir miniaturas especiales del día invernal solamente nos costará un ticket y tenemos un montón de ellas como por ejemplo una de las nuevas que es el mini infinitarium y también tenemos la miniatura festiva del orfaren y la del regalo del día invernal iracundo ya veis que tenemos muchas actividades para hacer este día invernal conseguid todos los regalos del día invernal que os sea posible y luego abridlos tranquilamente sin demasiada prisa esto es lo que os quería comentar feliz día invernal y hasta la próxima